¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Sí, fíjese, es súper interesante como ahorita usted mencionaba que la lectura nos ayuda a desarrollarnos intelectualmente. Es muy cierto, hay mucho placer y mucho gozo en aprender a leer más reflectivamente y eso es lo que intentamos hacer en el Club de Lectura Alejandría. Nosotros no es en realidad un club de lectura con análisis literario, ese no es su afán, sino el que sea un análisis práctico y que a partir de lo que nosotros le damos en la lectura podamos aplicarlo en nuestras vidas y en nuestra percepción de las cosas que vivimos. Bueno, comentanos un poco cuándo se va a realizar. Sí, nosotros vamos a empezar el próximo sábado, es decir, no el de esta semana, sino el de la siguiente. Así que todavía quien quiera esté interesado puede escribirnos con sus preguntas si tenemos suficiente tiempo antes de comenzar. ¿Algún número entonces disponible para que la persona interesada participe? Sí, tenemos el número en pantalla 2277-1193. A ese número nos pueden llamar y nosotros con mucho gusto les vamos a enviar toda la información. Digamos, no es cupo limitado, cualquier persona a cualquier edad puede llegar. Fíjese que algo muy bonito es que este club surgió durante el año más fuerte de la pandemia, entonces todo lo hacemos por Zoom. Y eso nos permite tener capacidad ilimitada casi de recibir personas. Va a ser por Zoom entonces. Por Zoom. Interesante ese dato. Sí, pues también con la temporada de lluvia, ¿verdad? No hay razón para perderse el club. Sí, digamos entonces la persona tiene que llamarles, ustedes les van a dar el enlace para que sean parte. Y digamos, ¿qué es lo que se va a abordar en este ciclo de lectura? Porque hay como mucha, digamos, inquietud, ¿cuál va a ser la temática? Sí, fíjense que, gracias a Dios, ya llevamos 13 libros. Este va a ser nuestro libro número 14. Vamos a leer una novela que se llama Anchor. Es muy interesante porque ahora estamos intentando leer más novelas en el club, más lectura de no ficción, perdón, de ficción. Nosotros antes leíamos bastante no ficción y estamos intentando leer estos libros más que son de historias, pero que al mismo tiempo nos dan la apertura de poder reflexionar e internalizar los aprendizajes de los personajes durante la novela. Es muy bonito el libro en realidad, yo creo que les va a gustar. Tal vez nos adelantamos un poquito, yo creo que ya la he escuchado mencionar, pero no la he leído todavía. Yo no quiero dar muchos detalles porque de verdad que el libro tiene muchas sorpresas. Yo disfruté mucho la primera vez que lo leí, pero si algo puedo decir para dejarlos un poquito interesados, es que es bien interesante porque es una novela que rescata elementos de la cultura del antiguo Egipto y de Grecia. Entonces, todos estos personajes que nosotros leemos en la historia o vemos en los museos, los oráculos, los escribas, los príncipes y los maestros del templo, que a veces se quedan muy lejanos porque solo quedan en un reportaje de historia, en la novela lo vemos surgir a la vida en las páginas. Y es algo muy especial porque a partir de entonces uno puede imaginarse a lo mejor, cómo funcionaba, verlo en acción, en tu imaginación. Y es algo que yo no lo he dado a encontrar en otra novela. Esto, digamos, puede participar cualquier persona, tal vez algunos ya han leído, hay otros que todavía no la han leído. Entonces, ahí se va a funcionar bien esto. Sí, muy bien, en realidad el club está abierto y está pensado para fomentar el hábito de la lectura, incluso a personas principiantes o personas que ya han leído antes pero dejaron el hábito por una razón u otra y quieren retomarlo. Para niños muy pequeños no lo recomendamos porque quizás no van a poder conectar tanto con la lectura o no van a poder incluirse en la conversación. Por el momento es para adultos, pero ya personas de cualquier edad que les guste la lectura y que quieran convencer acerca de lo que hemos leído. Al vez de recordar a los televidentes qué día es que se va a realizar este ciclo de lectura y para los que quieran ser parte o que quieran retomar, como vos decís, algunos ya habían dejado la lectura por X motivo y pues esta es su oportunidad de retomarla. Correcto, nosotros nos reunimos los días sábados a las 5 de la tarde, de 5 a 6, una hora por medio de Zoom de forma semanal. Entonces nosotros vamos a empezar de este sábado en 8 y quien quiera participar nos puede enviar un mensajito y con mucho gusto le enviamos los detalles para que también lo tenga todo. ¿Qué tanto ustedes han visto en los jóvenes o ya las personas adultas el interés por la lectura? Tal vez ustedes han visto una diferencia que en años anteriores pues había disminuido o si en la actualidad pues ves que cada día pues están incrementando, se están sumando a lo que es la lectura, a la buena práctica. Es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque es algo, una experiencia muy bonita que hemos tenido en el club de lectura, que vemos que cada vez hay más personas interesadas en leer y en compartir acerca de sus asombros en la lectura. Y algo interesante porque existe como esta concepción de que a la juventud ya no le gusta leer, pero en realidad hemos tenido muchos jóvenes que están dispuestos a participar de la conversación y a exponer sus puntos de vista incluso con personas que son 30 años mayores que ellos y surge una conversación muy interesante. Entonces yo creo que también es una oportunidad para conectar de esa manera entre grupos etarios y la oposición de opiniones a veces y de perspectivas, de todo eso sale algo muy bonito, algo de lo que hablamos en el club de lectura constantemente, porque a veces llegamos a reflexiones con los demás que nosotros no hubiéramos podido alcanzar por nosotros mismos y se crea en ese compartir. Ahora, las plataformas digitales han jugado, digamos, un rol importante porque si ya no puedes tener tu libro en físico, lo puedes tener digital y lo importante es eso, pues siempre la práctica de la lectura. Sí, es muy bueno porque también tenemos esa facilidad, ¿verdad? Hay personas a las que les gusta mucho leer en físico, a mí me gusta mucho leer en físico. Algunas dicen el olorcito del libro. Es todo, el peso, el sentir de la página, pero también es una suerte que ahora tengamos esta disponibilidad de acceder a los libros de una forma tan fácil. ¿Qué mensaje vos le das, digamos, a los jóvenes que todavía no hacen esa práctica de la lectura? ¿Cómo hacer para que ellos se sientan atraídos y comiencen a leer cualquier libro? No importa. Yo les diría una frase que a mí me gusta mucho. En este momento no recuerdo de quién es, pero la frase dice algo así como un ser humano tiene solo una vida, pero si es lector, vive muchas vidas. Y a través de esa experiencia vamos aprendiendo mucho más, ¿verdad? Eso ya es añadido a la frase. Pero yo les diría a cualquier persona, tenga la edad que tenga, si no se ha dispuesto al hábito de la lectura, quizás tiene miedo, quizás dice, bueno, ya empecé a leer, esa era mi meta este año, ya estamos en julio, no la he cumplido. Entonces, cualquier día es buen día para comenzar, el punto es empezar a hacerlo. Y el tener un club de lectura, el tener un grupo de personas con el cual podemos hablarlo, en realidad es una motivación para no darnos por vencidos. Si no cumplí mi meta un día, puedo seguir el siguiente, y así con cada semana. Entonces, al final es una cuestión de ser constante, y tener un grupo apoya mucho a eso. Ahora, los club de lectura, de una u otra manera, pues, a los participantes, pues, les ayudan en el aspecto de que las experiencias, porque, como vos decís, no solo los jóvenes lo integran, también hay personas adultas que tienen mayor experiencia, entonces, ¿ya hay una combinación o un intercambio, digamos, de conocimiento, tanto del joven como de la persona que ya tiene, pues, sus experiencias, sus años, que ha leído tantos libros? Sí, sí, y es una parte de la riqueza que nosotros hemos encontrado como lectores en el club, que a veces se encuentra perspectivas, opiniones muy distintas, pero cada uno logra sacar algo de lo que dice el otro, porque siempre la conversación es dentro de un marco respetuoso, y al compartir las ideas nos damos cuenta de que nosotros, en una conversación no es en realidad una persona en contra de la otra, sino la idea que uno sostiene en comparación a la idea que otro sostiene, es despersonalizado, y por lo tanto nos facilita sacar mayores aprendizajes. Bueno, así es que los televidentes, pues, van a tener esta oportunidad, así es, el interesado en participar al próximo ciclo de lectura, tal vez le recordás, por si se le olvidó ahorita cuándo va a ser, y pues lo importante es que no se hagan a mover de su casa, es a través de Zoom. Sí, 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 para recordarles, es de este sábado en 8, el siguiente sábado, a las 5 de la tarde, por medio de Zoom. Nosotros vamos a estar enviando el enlace a las personas que nos llamen a este número telefónico, 2277-1193, con mucho gusto las vamos a contactar para enviarles todos los detalles. Otra vez, el número es 2277-1193. Bueno, muchísimas gracias por esta importante invitación, y así nosotros finalizamos la revista Buenos Días Nicaragua, pues, deseándoles que tengan un excelente día.